Te lo dije Aquí está el Turo Hoy me buscas, hoy me llamas Después de tanto tiempo de mi amigo me cuento que conmigo quieres volver Olvidé la manera que por ti tu pasado que ya volvería a suceder Que te dejaste por el por tus amigas Por la vida que te gusta Eso solo me pasa a mí Si contigo me portes bien, yo no tengo la culpa Si te pasa la de Kung Fu, demostra lo que quieres tú Yo no pido la duda Quiero que te vayas Que es por tu vida Que ya no eres rey Que no se va a heredar Sangre la cuenta Que ya no eres rey Que góndate la vuelta Que yo dejaste para Que lo que solo no pudo Que no pudiera la vida Yo no sé por qué me viene esa boca Todos conmigo Te lo dije 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 Tío Edelio Estorcia Como lo quiero Como lo quiere Tuto Liñán Aquí lo que hay es corazón Tío Puro corazón Todo el mundo Brincando Brincando La gente que está allá atrás, que me levante la mano La gente que está allá atrás, esos muchachos Los del medio, los de adelante La mano arriba está, los pañuelos arriba ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Arriba! ¡Para, para, para, para! ¡Oy! ¡Oy, se bebe! ¡Y se amanece también todo el mundo con las manos arriba! ¡Bricando! 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 ¡Te amo Fundación! ¡Mucha la liga! ¡Bricando! 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 Hay la mano arriba, arriba Los pañuelos, las gorras, las camisetas, las sillas, las manos arriba, todas las mujeres solteras ¡Brincando, brincando, 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 brincando ¡Que viva el churismo! ¡Que viva! Todo el mundo arriba, arriba Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije, te lo dije Ay, yo por ti fui capaz de pasear el mar Tan distinto y tan especial Y tú eras otra cosa Se acabó, por Dios tienes que reaccionar Conmigo te portaste mal Tú eres muy mentirosa Señorita y a su barco, señor Dios La pobrecita no sabe qué pasó Te repito que no me vuelvas a dejar Chao, 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 chao contigo Tú serías de su olvido Chao, 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 chao contigo Tú serías de su olvido